Hola amigos de youtube, hoy les voy a enseñar un video de como solucionar el problema de shock flash o para poder ver videos de youtube en Chrome que hay un poquino bug o problema que es este, que ahora les voy a mostrar que es cuando abres un video, te sale un error y no te deja ver el video esperen que me conexiones un poco lenta y les voy a mostrar, así les aparece el video te van a realizar un error después este problema se puede solucionar no es común, una vez que se traba y una vez la instrucción aceptar y se muere yo busque muchas soluciones y las encontré la solución que probé y me funcionaba es simple y fácil, no es el toque copiamos este que lo voy a dejar en la descripción del video que van pulvulis en la barra de tarea y nos lleva a esto ustedes no van a tenerlo así, van a tenerlo así tienen que apretar en detalles y van al que se llama Flash para esto tienen que deshabilitar la versión más reciente, o sea como esta es la 202 y esta es la 102 deshabilitamos esto deshabilitamos, cerramos deshabilitamos, deshabilitamos deshabilitamos y ya podemos ver que funciona bueno, esto es todo es un pequeño video tutorial de una solución espero que les haya gustado suscríbanse en el inojeo